Bueno, ya estimados alumnos, hoy día vamos a hacer repaso de todos los temas realizados. Ahora vemos aquí el tema de la carta. ¿Qué es la carta para ustedes? Exacto, ¿no? Es un medio de comunicación que se envía hacia las personas, ¿sí? ¿Cuál es el emisor y el receptor? ¿Cuál es el emisor? El que escribe la carta y el receptor es el que recepciona la carta. Ahora vemos aquí, ¿qué es la carta? Es un medio de comunicación que sirve para expresar ideas, hechos y sentimientos. ¿Y cuáles son las partes de la carta que pueden decir ustedes? Exacto, sería aquí lugar y fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma de remitente. Ahora vemos aquí un ejemplo. Santiago 3 de julio del 2009. ¿Qué sería lugar y fecha? Querida Rosita, ¿qué es? Es un saludo, ¿sí? Y lo que está aquí, ¿qué sería? El cuerpo de la carta. ¿Cuál es el cuerpo de la carta? Por fin tengo tiempo para escribirte. Mi mamá te manda saludos. Y dice que te cuides de ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos en las vacaciones de invierno. Esto sería el cuerpo de la carta, ¿sí? Y aquí, con cariño se despide tu amiga. ¿Qué sería? ¿Me pueden decir ustedes? Exacto. Sería aquí la despedida. ¿Y qué sería que camina? Es el que escribe la carta, que sería firma de remitente. Ahora vemos aquí el tema, el punto. Vamos a hablar del punto y la mayúscula, ¿sí? Vamos a ver el punto. ¿Qué es el punto? El punto sería para marcar una pausa, ¿sí? ¿Y cuáles son las partes del punto? ¿Me pueden decir ustedes? Exacto. ¿Cuál es? Punto y seguido, punto y aparte y punto final, ¿sí? Como ustedes ya saben. Ahora, ¿qué es el punto y seguido? ¿Qué es el punto seguido al final de cada oración de un párrafo, ¿sí? No olvidarse de eso, ¿sí? Ahora, el punto y aparte. ¿Qué es el punto y aparte al final de un párrafo de un texto? ¿Y qué es el punto final al final de un texto? Ahora vemos aquí la mayúscula. ¿Cómo se utiliza la mayúscula? Se utiliza siempre al inicio de una oración, ¿sí? Como también es importante, deben saber ustedes, en nombres propios de personas, lugares, animales, instituciones, ciudades y países. Como también se pone mayúscula después de un punto y al comienzo de un texto, ¿sí? Como vemos aquí un ejemplo de nombres propios. ¿Cómo sería aquí? Milena. Quito, ¿qué es? Es una ciudad. Ecuador es un país. Ahora vemos aquí un ejemplo del punto y la mayúscula, para poder verlo mejor. A Margarita May, como le decían cariñosamente sus padres, le gustaba mucho bailar toda clase de música. Como hemos dicho acá, ¿cuáles son nombres propios? Llevan con un payúscula, ¿sí? Entonces, como está acá, de rojo. Como hemos dicho también, este es un punto, ¿sí? Punto y aparte que comienza otro texto, ¿sí? Cuando vino otro texto, comienza con mayúscula. Aquí. Ella quería pertenecer al grupo de danza de Villahermosa. ¿Qué Villahermosa? Es una ciudad, ¿sí? Como está aquí, su ciudad. Acá hay un punto, que es este punto seguido, que comienza otra oración. Por eso se pone con mayúscula también. También soñaba con recorrer París. ¿Qué es París? Una ciudad, ¿sí? Como también Roma y Atenas. Bailando y recibiendo muchos aplausos. Acá vemos también que hay un punto. ¿Qué es este? Es un punto seguido. Cuando hemos dicho un punto seguido, se pone con mayúscula, ¿sí? Es que decimos, sí. Estaba decidida. Como también acá vemos un punto, punto seguido, comienza una mayúscula. Hablaría con Juan Gómez. Juan que es, es un nombre. Como también Gómez apellido, que es mayúscula. Juan Gómez, su papá. Y le contaría sobre sus mesas. Acá vemos un punto seguido también. Comienza una mayúscula. Pero no. Como también vemos aquí, hay un punto seguido, comienza una mayúscula. Había algo que le impedía salir de gira. No dejaría por nada del mundo a Motas, su adorado perrito. Sus sueños de Margarita se pospusieron por un tiempo. Como vemos aquí, acá hay un nombre propio, pues está con mayúscula. Como también, Motas. Ahora acá vemos el tema de los sinónimos y antónimos. ¿Qué son los sinónimos? ¿Me pueden decir ustedes? Exacto. Son palabras que tienen significados iguales o semejantes. ¿Y qué serían aquí los antónimos? Entonces sería aquí lo contrario. ¿Cuál sería aquí? Son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Vamos a ver aquí ejercicios de sinónimos y antónimos. Vemos aquí, de hermoso, su sinónimo. Vemos aquí la opción. A. Paisaje. B. Bello. C. Arma. D. Grandeza. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Me pueden decir ustedes. De F. Sería aquí, de hermoso. De ello. ¿Sí? Ahora vemos aquí el antónimo. ¿Qué es el antónimo? Ideas opuestas o contrarias. ¿Sí? Ahora vemos aquí. El ejercicio de acelerar. A. Trotar. D. Caminar. C. Retroceder. D. Frenar. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Me pueden decir ustedes. D. Exact City. Frenar. Después de haber tocado todos estos temas en la primera unidad. A ustedes también les dejado para que lea Paco Junque. ¿Sí? De la obra. En cuanto a las producciones. En donde a ustedes les dejado un resumen. Y también puede venir esto al examen. ¿Sí? Como puede ser quién es Paco Junque. O qué personajes tiene principales o secundarios. Así que tienen que estudiar. ¡Suscríbete! 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 Gracias.